¡Volando con Josh! ¡Ve! 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 ¡Hola! Juega la cámara duro, ¿vale? No la vas a soltar. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ve! 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 ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ve! 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 ¡Aaah! ah ah vamos a parar y vamos a caminar ¿listo? Uh-huh, parar y caminar, ¿no? ¡Caramba! ¡Argh! ¡Van a caminar! ¡Párate! ¡Párate y camina! ¡Párate! ¡Falte! ¡Tienes que caminar! ¿Verdas caminar? ¡Ay, yo te la pongo! ¡Pásame la cámara! ¡Para que a la paga! ¡Quédate ahí, quédate ahí!